Música 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 ¿Han todos? No soy muy fluente de Telugu. Pero no soy muy fluente de hablar. Estoy muy contento. 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 Este es el amor y el apoyo que tengo cuando llegue aquí. Es enorme. Y estoy muy agradecido por estar aquí. Estoy muy contento. Y no puedo pedirle un mejor lanzamiento en Telugu. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos los grupos. Andhra Prasad. Chandu sir. Por tener la confianza en mí. Nitin. Por ser un increíble co-star. Kalyani Malikgaru. Rahul. Y todos. Todos los directores y técnicos. Están están en la escena. Y, you know, estoy muy agradecido. Si, esto ha sido mi sueño. Y Lordu, fue la de todas las actividades. Y Eroju, fue la verdad. Estoy muy feliz y agradecido. Estoy muy contigo. Estoy muy felices. Yеньятно, Varungaru. Y en serio, Raújmali sir. Por sufrir por sufrir por el evento. Y a todos los directores. Y a todos los guiantes. Y a todos aquellos que te han invitados. Esto realmente significa mucho. So we are coming to you on Feb 26 and I hope you like it, please you know shower us with all the love and support as always, thank you, thank you so much. Thank you so much Priya Garu, Sir media only one picture, they couldn't get a clear picture, so one picture. The cast and crew of Czech film, please. TFC live, like, share and subscribe to TFC live. Thank you. Please subscribe to TFC. Hi, Andharki Namaskaram, Ninmi Madhu Priya. Please like, share, subscribe to TFC live. Andharki Namaskaram, Ninmi Gita Madhuri, TFCC live, like, share, share, subscribe, share. Namaste Ninmi Kathika, TFC channel, share, like, subscribe, share. Andharki Namaskaram, I'm your favourite actress Ankita Maharana, like, share, share, subscribe, share. Love you all. Andharki Namaskaram, my name is TFC live, like, share, share and subscribe. Thank you. Andharki Namaskaram, TFCC live, like, share, share and subscribe. I'm your heroine, Shrijita Ghosh. Thanks to all of you. Hi, I'm Nenami Ravanya. My subscribe to TFC live channel and subscribe to TFC live channel. Andharki Namaskaram, like, share, share and comment. Andharki Namaskaram, like, share and subscribe to TFC live channel. Andharki Namaskaram, like, share, share and subscribe. Andharki Namaskaram, like, share and subscribe. So, TFC live channel. Andharki Namaskaram, like, share and subscribe. Andharki Namaskaram, like, share and subscribe. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!